El pasado mes de febrero las autoridades de gobierno en Barranca Bermeja hicieron el anuncio de la inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos para la rehabilitación de la calle 71, que es la vía principal del barrio La Libertad, que conduce a la puerta del 25 de agosto, ingreso a la refinería de Barranca Bermeja. Sin embargo, por el momento es el proyecto de estructuración, está en estructuración y no hay una fecha concreta para el inicio de las obras. Mientras tanto, se está perjudicando la comunidad que reside a lo largo de este carreteable debido al ruido, al polvo y otras problemáticas que trae consigo el paso constante de vehículos de carga pesada. Además, los conductores también manifiestan que sus vehículos sufren daños considerables. Sí, es bastante difícil porque, como ven, esa vía nos está afectando lo que son los muelles, los bujes, hojas partidas, entonces siempre se nos dificulta al transitar, siempre son daños. ¿Es la única vía de ingreso para ustedes a refinería? Sí, esta es porque nosotros parqueamos aquí, como pueden ver, entonces esta es la única vía por donde siempre tenemos que salir. Esto es una tortura todos los días, mano, transitar por esta vía. ¿Cuántas veces al día usted transita por acá? Todos los días, todos los días transito, sí señora, pero no, mire este trancón que hay. No, eso da vergüenza, mano, con esta vía. O se dañan los muelles, rompen llantas, las muerden, no, eso es un gasto bastante también. Y es que el mal estado en el que se encuentra la mayor parte de losas de esta calle 71, más conocida como la avenida 25 de Agosto, es una de las situaciones más preocupantes. Miren, por ejemplo, aquí estamos en este punto que es uno de los tramos más complejos en materia de deterioro. Nos comentan aquí algunos habitantes de la zona que incluso se han volcado algunos vehículos y que en diversas ocasiones también los motociclistas han sufrido accidentes debido al estado en el que se encuentra este tramo de la vía. A nosotros los conductores, puesto que cualquier huequito nos puede joder la motico, alguna variación, alguna floje de pastas o en su defecto un accidente, muchas personas por esquivar un hueco no miran el retrovisor, viene alguien más rápido, se estrella. Entonces son varias las situaciones que puede generar ese tipo de carreteras. ¿Qué llamadas a hacerle a las autoridades competentes? Que esas son las obras que hay que hacer para el municipio, la malla vía, la vía es más que de pronto cualquier elefante blanco que dicen por ahí, como parques que se llenan después de indigentes, de consumidores de vicio y pues creo que lo principal es la necesidad de la comunidad. Este es el panorama entonces que evidenciamos aquí en la calle 71 en Barranca Bermeja, el mal estado y pues todas las problemáticas que se han agravado con la temporada de lluvias. Así que estaremos pendientes de una respuesta que entreguen las autoridades sobre este proyecto que por ahora está en estructuración, en su momento incluso se hizo un sondeo de opinión a través de redes sociales por parte de la alcaldía distrital, en donde se preguntaba a la comunidad qué nombre le pondría a lo que será este nuevo proyecto acá en la calle 71. Estaremos muy atentos, mientras tanto pues Ecopetrol nos ha informado a través de un documento que se realizó un recorrido en los últimos días, esto con una empresa consultora por parte de la entidad territorial y que pues se realizaron algunos estudios, además se evaluaron los aspectos técnicos necesarios para la viabilidad técnica del proyecto. El cual consiste en la pavimentación de 1.2 kilómetros de doble calzada en concreto rígido con carriles de 7 metros de ancho, así como un separador central y 2.4 kilómetros de franjas de urbanismo. Como estaremos muy pendientes entonces para esta obra, Ecopetrol tiene una inversión de 19.372 millones de pesos y una interventoría cercana a los 1.442 millones de pesos por parte de la alcaldía distrital. Esta es la información que registramos con la cámara de Víctor Noriega, Nolva Paola Rodríguez para Noticias Telepetróleo.